El sacrificio que mataba tenía que untarse sangre en todos los dedos y de esa manera Dios podía acercarse porque la sangre olía a muerte Hay gente que el único problema que Dios no se acerca a ellos es porque están demasiado vivos No, no alguien tiene que entender lo que estoy hablando mientras más tú huele a muerte más cerca está la gloria Más cerca está la gloria Por eso lo que huelen a muerte no le molesta la crítica porque un muerto no siente Israel que pasó que la gente dejó de mirarte la gente está viendo gloria la gente está bien Ay Dios mío ¿Pero qué es esto? Dije que ustedes tienen hambre Dile al que está a tu lado quiero más Pero dígalo con ánimo, dígalo con ánimo, dile, dile al que está a tu lado quiero más Yo quiero que ahí mismo sentadito, ahí mismo no se ponga de pie, ahí mismo sentado Abra su Biblia en Éxodo capítulo 34 verso 33 Éxodo 34 verso 33 Cuando lo tenga confírmelo con un amén por favor Oiga como dice la palabra de Dios Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos Dios puso un velo sobre su rostro Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él Se quitaba el velo hasta que salía Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés Mira al que está a tu lado aunque sea feo o bonito Míralo, 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 míralo Míralo, dile, dile, dile portas la gracia de Dios Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés Veían que la piel de su rostro era resplandeciente Cómo era la piel de su rostro Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro Hasta que entraba a hablar con Dios Diga conmigo la última manifestación Vamos dígalo más fuerte Deme ánimo para predicar Provóqueme un poquito en esta noche Diga conmigo la última manifestación A ver de este lado, a ver cómo están los ánimos de este lado Diga conmigo la última manifestación A ver de este lado, diga conmigo la última manifestación Vamos toda la iglesia a la cuenta de 3, 1, 2 y 3 La última manifestación La última manifestación Una manifestación es algo que se da a conocer Es algo que se revela Es algo que se manifiesta lógicamente hablando Y usted no puede manifestar nada Si no tiene algo Se lo voy a repetir Usted no puede manifestar Nada si usted no tiene algo Es ahí donde yo puedo entender Que Satanás No puede manifestar gloria Porque no porta gloria Es ahí donde yo puedo entender Que Satanás no puede manifestar Esa presencia que tú sientes Porque él no porta gloria El día que a él lo desterraron del cielo Él se fue con las manos vacías Por eso te persigue Porque las tuyas están llenas Alguien tiene que decir amén aquí Alguien tiene que decir amén Dile al que está a tu lado No tengo necesidad De lo que tiene en tus manos Cuando las mías están llenas Vamos dile al que está a tu lado No tengo necesidad De la unción que tú tienes Cuando yo porto unción también Vamos dile al que está a tu lado Si tú oras Yo también tengo la facultad de orar Así que aquí nadie se puede quejar Dile que no siente Dile que no está sintiendo Que la atmósfera está calcada Si tú no sientes Son tus problemas El que está sintiendo Es porque está provocando a Dios Para que lo toque Y para que lo chene Alguien tiene que decir amén aquí Diga conmigo la última manifestación Diga conmigo Satanás es teólogo ¿Sabía usted que Satanás Es más teólogo que nosotros? Pregúnteme por qué ¿Por qué? Pregúnteme Porque nosotros estudiamos Lo que él vivió Tú nunca podrás tener más conocimiento De lo que él vivió en el huerto Tú nunca podrás tener más conocimiento De lo que él vivió Y experimentó en el desierto Pero ¿sabe dónde es que le damos De baja al diablo? Que lo que él vivió Aunque lo vivió No lo experimentó Y no tiene esencia De lo que sucedió Y de lo que pasó Por eso Satanás Te odia Cuando tú estás Bajo la presencia Porque él no la puede sentir Y no la puede disfrutar Alguien tiene que entender Lo que estoy hablando Satanás Aunque quizás No pueda prohibir Que el cielo Se manifieste a tu favor Buscará la manera De que tú No te pongas Al favor Del cielo Él buscará la manera Si el cielo No se manifiesta a tu favor Es porque entonces Tú tienes que provocar De que esa gloria Tú la puedas perseguir Y eso es lo que él Va a tratar De buscar Señores La guerra Que estamos teniendo Es con el teólogo De los teólogos Lo que usted estudia Satanás Lo vivió Por eso yo estoy hablando Bajo el tema La última manifestación Y como decía el siervo Hablaba de la unción Hablaba de la presencia Y hablaba de la gloria Satanás Una de las manifestaciones Que no soporta En las iglesias Es cuando hay gloria Alguien dice amén En esta hora Porque no soporta Cuando hay gloria Porque la gloria Era la manifestación Que el sacerdote Olía a muerte Porque muchas veces Aplicamos una palabra Y no conocemos El contenido ¿Sabe lo que tenía Que hacer el sumo sacerdote? Untar sangre En el miñiqui Untar sangre En los cinco dedos En los diez dedos En los diez dedos De los pies Del cordero Que mataba Del becero Y el sacrificio Que mataba Tenía que untarse Sangre En todos los dedos Y de esa manera Dios podía Acercarse Porque la sangre Olía a muerte Hay gente Que el único problema Que Dios No se acerca A ellos Es porque están Demasiado vivos No, no Alguien tiene que Entender Lo que estoy hablando Mientras más Tú huele a muerte Más cerca Está la gloria Más cerca Está la gloria Por eso Lo que huelen A muerte No le molesta La crítica Porque un muerto No siente ¿Sabe? ¿Sabe por qué Nunca Pudieron Detener a Jesús? Porque Jesús Estaba Completamente Muerto Es más Le voy a decir Más El día Que usted Nació Hubo una parte En tu interior Que nació Ausente En el salmo En el salmo 51 Verso 5 En pecado Me concibió Señores Usted todavía No había pecado Y nació Siendo pecador Hubo una parte En tu interior Que nació Ausente Usted no nació Espiritual Así que Mientras esté vivo Tendrá que enfrentar Muchas manifestaciones De la carne Pero Jesús Le dice a Nicodemo Tú tienes Que nacer De nuevo Porque la primera Vez que naciste Naciste carnal Pero ahora Yo quiero que tú Nazcas espiritual Para que tú Comprendas Quien eres En Dios Cuando tú Naces espiritual Te encuentras Con el verdadero Original Del ADN De Dios Es por eso Que el diablo Puede detener Un carnal Pero no puede Detener Un espiritual Porque lo que es Del espíritu Viene del cielo Vamos dile Al que está a tu lado Vengo del cielo Mira No me importa Que tenga 20 años En el evangelio Dile al que está a tu lado Tiene que nacer de nuevo Porque hay una área Ausente Que no se ha manifestado Entonces hay que entender Este principio La última Manifestación Una manifestación Es algo que se manifiesta Algo que se revela Entonces Para hablar de manifestación Tenemos que hablar De tres puntos principales Número uno La unción Número dos La presencia Y número tres La gloria Yo viví mucho tiempo Operando bajo la unción Hasta que un día Me apasioné Por la presencia De Dios ¿Saben por qué Dios No hace más Avivamiento En República Dominicana? Porque necesitamos Operar Bajo la presencia De Dios Cuando tú operas En la presencia De Dios Hay pasión No hay ese afán Que si no me ponen En el flyer Que si no me ponen En el anuncio Por la emisora Que si no anuncian Mi nombre Como deben de anunciarlo No, no Cuando hay presencia Lo único Con quien tú Quieres estar Es con él Y le voy a dar Un detalle Todo el que siguió A Jesús La mayoría Seguían a Jesús Por el poder No por la presencia Por eso la mayoría Que eran sanados No volvían A estar Con Jesús Porque simplemente Iban tras El poder Pero se quedaban Sin presencia ¿Saben algo? Yo he andado Tantos lugares Del mundo Y es lamentable Pero cuando Observo A República Dominicana Corremos mucho Danzamos mucho Hablamos muchas lenguas Pero hay una dimensión Que nos está faltando Y es el quebrantamiento Yo veo a poca gente Llorando Yo veo a poca gente Quebrantándose Y yo entendí Que cuando hay Un quebrantamiento Es porque hay Un reconocimiento Interno Que ni el predicador Ni siquiera el profeta Conoce Pero tú mismo Te estás viendo Con Dios Y estás diciendo Soy un pecador Pero me arrepiento Y aquí me quebranto Delante de la presencia De Dios Señores Necesitamos más Gente Quebrantada Que reconozcan Que han fallado Alguien tiene que entender Lo que estoy hablando Cuando tú estás Apasionado Por la presencia Comprende Este principio El poder Se recibe Pero la presencia Se conquista Si no conquistas Nunca podrás sentir La presencia De Dios Anoche Dios me visitó Tan fuerte Tan fuerte Que me quebrantó Porque estoy Experimentando Mi mejor Momento En el ministerio No cuando estoy En el altar Cuando estoy A sola Con Dios Cuando estoy A sola Con Dios Es cuando Más presencia Siento Wow Lo siento Tan cerca Siento como Él me acaricia Siento como Él me toca Siento tan Me siento Como tan Tan grande Aun siendo un pequeñito Delante de Él Porque sé que Él está ahí Necesitamos La iglesia Necesita Yo vengo Con una palabra De dirección Yo no vengo A hablarte A lo loco Yo vengo Con una palabra De dirección Y de destino A decirte Claramente Que tiene que Encontrarte Con tu diseño Original Dios siempre Lo que ha anhelado Es que tú Estés En su presencia Porque en su presencia Número uno Hay plenitud De gozo En su presencia No hay espacio Para otra cosa En su presencia Hay libertad En su presencia Hay autoridad En su presencia No te importa Como yo estoy vestido Tú lo que estás Interesado En sentir La presencia De Dios La gente Necesita Volver al destino Original Que es La presencia De Dios Y yo no sé Si sus oídos Están aptos Para recibir Esta palabra Dios Está tan interesado En que tú estés En su presencia Que cuando Jesús Cuando Dios Mandó a su hijo Al mundo A morir Por toda La humanidad Fue para rescatarlo Y al rescatarlo Eso revela Que el ser humano Ahora Pasa a estar En su presencia El velo Se rasgó Porque da más Autoridad Y más beneficio Entrar A su presencia Nadie tiene que dar Un sacrificio Por ti Tú mismo Tienes Esa oportunidad Nadie tiene que Ponerte la mano Nadie tiene que Señalarte Y profetizarte Mire hermano Usted tiene que Valorar esto Porque usted mismo Sin tener necesidad De un predicador Llamado Israel Jiménez Que usted lo invitó Usted no necesita Que un Israel Jiménez Le ponga la mano Para usted Sentir la presencia De Dios Porque el pelo Se rasgó Y usted tiene La misma autoridad Entonces Dios No fue tonto Dios mandó A su hijo Pero nunca Mandó el libro Alguien tiene Que abrir sus oídos A esto Jesús no fue tonto Perdón Dios No fue tonto Dios mandó A Jesús Pero no mandó Su libro Es tan así Que cuando los discípulos Van y echan Fuera demonios Y usted lo ve Profetizando Estuve en Juan Dolio Estuve en San Cristóbal Tengo una agenda llena Yo les voy a ser sincero Yo cerré mi agenda Porque ya no aguanto más Hasta febrero Del año que viene Tengo agenda Cerrada Yo nunca Perdón agenda abierta Yo nunca le pedí A Dios agenda llena Lo único que le pedí Fue su presencia Porque cuando tú Le pides a Dios Presencia Todo se te pega Dije que todo Se te pega Entonces Dios No fue tonto Dios mandó A su hijo Pero no mandó El libro Entonces cuando Los discípulos Llegan ante Jesús Y le dicen En tu nombre Echamos fuera Demonios Jesús le dice No se gocen por eso Gócense De que sus nombres Están escritos Espérese Espérese Jesús Jesús está hablando Con ellos Pero le está Hablando De un libro Jesús le está Diciendo Hay un libro Hay un libro Muy especial Que el Padre Ha señalado Para que ustedes Estén en esa historia Para que ustedes Estén en ese diseño Yo te voy a decir Una cosa Evangelista Que Dios Está empezando a usar Yo te voy a decir Una cosa A ti también Que quizás Dios no te usa Vengo con una palabra Afinante Y cortante Y vengo a decirte De parte de Dios Que quizás No te encuentren En la Biblia Pero estás En el libro Tengo que decirte Esto De parte de Dios El diablo No te usa El diablo No te odia Porque Dios Te usa El diablo Te odia Porque tú Estás registrado Papito La lista Dice tu nombre Mira el que está A tu lado Serio Y dile Estoy en el libro No, no Pero usted tiene que decirlo Al estilo Israel Jiménez Dile Estoy en el libro Pero a usted Yo nunca lo he visto Predicando Dile Estoy en el libro Te dije Pero a usted Yo nunca lo he visto Cantando Dígale Estoy en el libro Te dije Pero a usted Yo nunca lo he visto Hablando en lengua Que estoy en el libro Te dije Vamos dile Al que está a tu lado Estoy en el libro Vamos Dígalo más fuerte Estoy en el libro No, alguien tuvo que entender Esa palabra Diga conmigo Estoy en el libro Diga, diga conmigo Estoy en el libro Cuando yo Yo termino de predicar Yo me registro Ante Dios Le digo Estoy en el libro Todavía Y cuando confirmo Que estoy en el libro Entonces digo Pues la trompeta Puede sonar Porque estoy seguro Cuando tú Estés en el libro Tú estás seguro Dile al que está A tu lado Nadie te mueve Nadie te mueve Entonces Dios fue sabio Dios mandó a Jesús Pero el libro Lo dejó en el cielo ¿Dónde se quedó ¿Dónde se quedó El libro? Se quedó En el cielo Y el mismo Jesús Era que tenía La autoridad De abrirlo Quizá hay alguien Que quizá Con todo respeto Que tú te mereces Me gusta el bajo Ese es mi favorito Instrumento Quizá hay alguien Ahí Que no sea Muy profesional Así como nosotros Que aunque tú Me ganas Pero está en el libro Estamos en la misma página Entonces Satanás Está atacando A la gente Que está en el libro Mía Soy aquí Amado Esas son la gente Que el diablo Quiere atacar Entonces hay que entender Estos tres puntos Diga conmigo Unción Presencia Y gloria La unción Es el poder Manifiesto de Dios A través de nosotros Y oiga esto A través del poder Dios muestra Lo que Él es capaz De hacer Número dos A través de la presencia Él te muestra Cómo lo puedes Sentir Pero a través De la gloria Él te da Una opción Primero Antes de tú Experimentarla Y cuál es la opción Sencilla No hay hombre Que vea Mi gloria Y que viva Tú le pides A Dios Gloria Y Él no te la va a dar De una vez Él te da Una opción Él te da Una opción Muy clave Y Él te dice No hay hombre Que vea Mi gloria Y que viva Entonces Moisés Está en la última Manifestación Por eso estoy hablando Bajo el tema La última Manifestación Mire esto Por favor Porque quiero enseñarle Mi pueblo Perece Por falta De conocimiento Unción Tiene demasiado Hablan mucho Género de lengua Pero no tienen Conocimiento Y es la parte Eficaz De la iglesia El conocimiento Y el conocimiento Tiene que traer Consigo Una manifestación Porque de nada Me vale Estudiar Milagro En la biblia Y no ver Nadie Que se sane Cada palabra Revelada Trae consigo Una manifestación Entonces mire Eso por favor Mire lo que revela El poder De Dios Dios creó Todo Me están siguiendo Dios creó El cielo La tierra El mar El sol El hombre Lo formó Cuántas cosas Dios no creó Y cuando fue El día Que descansó Cuando Y ese día Creó algo Diga conmigo Si El reposo Porque aún El día Que Dios Descansa Manifiesta Algo Por eso Jesús Se durmió Tranquilo En la barca Porque cuando Dios está Descansando Cuando quizá Dios no está Haciendo algo Mira lo poderoso Que es Dios Que sin hacer Nada La tormenta No lo interrumpe Habrá alguien Que entienda Lo que estoy Hablando Tienes que entender Esta palabra Que llegará El momento Que aún Haga silencio De Dios En tu vida Pero aún En ese momento La tormenta No podrá Destruirte Porque aún Ese silencio Te está Revelando Reposo Ese es Es su poder Óigame bien Ese es Su Poder Presencia Coluna De nube Y columna De fuego Pero observe Ahora la gloria Moisés Cuando pide Gloria Lo que Él está Pidiendo Es Desaparecer Y él No se había Dado Cuenta Y yo Se lo voy A revelar Por la Palabra Porque Todo lo Que yo Todo lo Que yo Predico Es confirmado Por la Palabra No se me Asuste Porque estamos Hablando Bajo El tema Manifestación Yo estuve En una Iglesia Predicando Y dije La unción Me entré En forma De corriente Y de repente Los abanicos Que estaban Apagados Empezaron A prenderse Dile al Que está A tu Lado Estamos En tiempo De manifestación Cualquier Cosa Puede Suceder Vamos Dígale Dígale El hombre Sobrenatural No le Sorprenden Esta cosa Porque lo Sobrenatural Para él Es algo Normal Oiga Bien Entonces Cuando Dios Les revela Parte De esa Gloria A Moisés Están Aquí Están Listo Para Recibir Esto Están Están Listos Para Recibir Esto Observe El capítulo Que hemos Leído Del verso 33 Cuando Moisés Llega Baja 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 Gloria Tan Fuerte Mire Esto Venga Acá Cierto Si Usted Representa El Pueblo Yo Represento Moisés Tráeme Tráeme Evanega Apriétame Tu traje Apriétame Ese Que está Ahí Que está Afuera Corre 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 Yo Represento Moisés Y cuando Yo estoy Bajo La Gloria Usted Se Va A Tapar Los Ojos Cuando Yo Diga Estoy Bajo La Gloria Usted Se Va A Tapar Los Ojos Estoy Bajo Gloria Ya No Estoy Bajo Gloria Eso Era Lo Que Estaba Aconteciendo Que Cuando Moisés Estaba Bajo Gloria Estoy Bajo Gloria A Ver Si Me Entiende Estoy Bajo Gloria Con Todo Respeto Siervo Estoy Bajo Gloria Pastora Pastora Estoy Bajo Gloria Pastora Y es que Soy Tan Feo A Ver Quien Más Usted Estoy Bajo Gloria Estoy Bajo Gloria Estoy Bajo Gloria Estoy Bajo Gloria Profeta Estoy Bajo Gloria Sabe Que Significa Eso Que Cuando La Gloria Se Manifiesta No Es Para Tu Brillar Es Para Tu Desaparecer Cuando Tu Estabas Gloria No Me Interesa Mirarte A Ti Me Interesa Mirarlo A Él No No Alguien Tiene Que Entender Que Necesitamos Una Iglesia Que Viva Bajo Gloria No No Queremos Exhibicionismo En Los Altares Queremos Gloria Porque Cuando Hay Gloria No Importa El Que Está Aquí Delante Lo Que Importa Lo Que Dios Está Haciendo A ver A ver Si Alguien Me Entendió A ver Si Alguien Me Entendió Estoy Bajo Gloria Que Pena Israel Nadie Te Está Mirando Que Pena Israel La Gente Ni Sabe De Que Color Estás Vestido Que Pena Israel La Gente Ni Sabe Si Tiene Una Correa De Marca Que Pena Israel No Vale La Pena El Relojito Que Tiene Que Pena Israel Ok Yo No Me Enojo Porque Es El Objetivo De La Gloria Yo No Vine Aquí Para Que Usted Me Vea A Mi Yo Vine Con Un Propósito Para Que Usted Sienta Gloria Para Que Usted Ponga Los Ojos En Él Cuando Hay Gloria Cuando Hay Gloria Cuando Hay Gloria No Tengo Gloria Tengo Gloria No Tengo Gloria Tengo Gloria Porque Cuando Hay Gloria Tú No Toca Para Mí Tú No Toca Para El Hombre Tú Toca Para Dios Para Que Dios Se Glorifique Para Que El Enfermo Se Ha Sanado Hello Romana Donde Tú Estás Romana Ciudad De Dios Queremos Gloria Queremos Gloria La Mujer Del Flujo De Sangre Observa La Mujer Del Flujo De Sangre Ella Tocó A Jesús Y Tanta Gente Tocando A Jesús Es Que El Toque De Esta Mujer Reveló Algo Algo Muy Fuerte Los Que Andaban Con Jesús Estaban En El Lugar Santo La Mujer Se Metió Al Lugar Santísimo Porque En El Lugar Santo Tú Una Mamá Pregunta Pero En El Lugar Santísimo Es Donde Donde Está La Respuesta Que Tú Estás Buscando Y Dios Me Hablaba Y Me Decía Romana Se Levanta En Un Avivamiento Tan Sobrenatural Que Se Cansó De Vivir En El Lugar Santo Aunque Me Dile Que Está A Tu Lado No Me Moleste Que Voy Para El Lugar Santísimo Y Mire Esto Mire Esto Mire Esto Necesito Una Mujer Valiente Una Mujer Valiente Voy A contar Hasta La Tres Uno Dos Ahí Venga Caminando Desde Allá Para Acá Pero Como Como Gateando Como Gateando Venga Gateando Ahí Eso Ahí Venía La Mujer Del Flujo De Sangre Lo Más Impresionante De Esto Es Que La Gente Que La Conocía Tú Me Vas A Mí Que El Mimo Loco Que Tú Ves En La Calle Que Tú No Conoces La Gente Sabía Quien Era Ella Sin Embargo La La Gente Estaba Consciente Que Si La Tocaba Que Sucedía Eran Inmundos Y Si Lo Que Para Ti Es Su Vergüenza Es Lo Que Le Está Abriendo Camino Romana No Me Está Entendiendo Te Estoy Diciendo Que Lo Que Tú Estás Juzgando De Mi Como Mi Debilidad Es Lo Que Me Está Llevando A La Fortaleza Es Lo Que Me Está Lleva Es Lo Que Me Está Lleva Wow Oh My God Oh My God Oh My God Se Acabó Ese Evangelio De Estar Juzgando Al Prójimo Porque Lo Que Para Ti Es Su Debilidad Es Lo Que Le Está Abriendo Camino A Su Victoria Si Si Siéntese Siéntese Israel Que Pasó Que La Gente Dejó De Mirarte La Gente Está Viendo Gloria La Gente Está Bien Ay Dios Mío Pero Que Es Esto Ay Dios Mío Siéntese Siéntese Wow Siéntese Que Se Calle Que No Adore No Haga Nada Oh 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 ¡Vamos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Párate ahí! ¡Párate ahí! ¡Párate ahí! ¡Párate ahí! ¡Párate ahí! ¡Párate ahí! ¡Rechácenme! 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 ¡No me importa que ustedes me rechacen! ¡Yo voy de camino al que me interesa! ¡Ustedes me rechazan! ¡Y están abriendo la puerta para que él me reciba! ¡Ah! 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 ¡Dios me daba una palabra fuerte! ¡Y me decía! ¡Hay gente que está esperando tu caída! ¡Pues dile! ¡Yo caí! ¡Pero de rodillas papito! ¡Dile al que está a tu lado! ¡Caí! ¡Pero de rodillas! ¡Pero de rodillas! ¡Ya! 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 ¡Vamos a la ética y a la homilética! ¡Siéntese! ¡Que ustedes hacen muchos desórdenes que traen órdenes! ¡Wow! ¡Dios mío! ¡Diga conmigo la última manifestación! ¡Atrape esto por favor! ¡Atrape esto! ¡Atrape esto! ¡Cuando Moisés bajó del monte! ¡No era para que Moisés se exhibiera! ¡Era para ocultar quién él era! ¡Porque cuando tú estás bajo gloria! ¡Yo no te veo! ¡Ni sé de qué color tú estás vestido! ¡Jejeje! ¡Entonces mire! ¡Estos principios le van a ayudar mucho! ¡Lo que anota, anoten por favor! ¡Usted puede impartir la unción! ¡Pero no la presencia! ¿Están aquí todavía? ¡Oh my God! ¡Mujer! ¡Tócala a ella! ¡Ven acá! ¡Alguien que se ponga detrás de ella rapidito! ¡Mírame! 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 ¡Ven! ¡Ven acá! Alguien detrás de ella, una mujer, rapidito Levanta tu mano al cielo Mírame los ojos Alguien rapidito detrás de ella Hello Una hembra Rapidito Levanta la alta Mírame los ojos Ven acá Ven acá Alguien detrás de ella, una mujer, rapidito Levanta tu mano al cielo Mírame los ojos Ven Sí Tú eres un guerrero Quítale el celular Lapicero Levanta tu mano al cielo Mírame los ojos Esto no es truco hermano Esto no es truco Yo no estoy poniendo mano Yo no estoy empujando a nadie Pero él está sintiendo algo Ven acá Levanta tu mano al cielo Mírame los ojos Mire esto Más bajito Pero con ese mismo ritmo Mire esto ¿Qué fue lo que aconteció con ellos? ¿Qué fue lo que sintieron? Sintieron unción ¿Qué sintieron? Porque yo impartí la unción sobre ellos Pero mire esto La presencia no se imparte ¿Qué tú quieres sentir? ¿Unción o presencia? Unción ¿Tú estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Quieres sentir unción? Levanta tu mano al cielo ¿Tú quieres sentir unción? ¿Tú quieres sentir lo que yo tengo ahora mismo O lo que Dios te tiene? Pues entonces tú quieres sentir presencia Te voy y vuelvo a preguntar ¿Quieres sentir unción o presencia? Presencia ¿Qué quieres sentir? Presencia Si quieres sentir presencia Conquístala ¿Alguien quiere sentir presencia? Conquístala papito Porque lo que yo te estoy impartiendo A mí me costó Una noche entera de oración A mí me costó ayuno A mí me costó obediencia Pero si tú quieres sentir presencia Peléala tú como Jacob baby Peléala tú Dios mío Dios mío Profeta Unción o presencia Ven acá Este hombre yo lo aprecio mucho Porque cuando nadie creía en mi ministerio Este loco me invitaba ¿Qué tú quieres sentir? ¿Qué tú quieres sentir? Unción o presencia Vámonos con gloria No, no Tienes que decirle eso más fuerte ¿Qué tú quieres sentir? Unción o presencia Vámonos con gloria Muchacho Muchacho Tienes que pedir otra cosa Porque si tú pides gloria Yo no puedo mirarte Di conmigo Eso es lo que yo quiero Eso es lo que yo quiero Diga conmigo Quiero gloria Quiero gloria Quiero gloria Quiero gloria Quiero gloria Yeah Amen Ok Pero ven acá Tú tenés la carne o el espíritu Yo pedí gloria Y tú me trajiste un gatorade No, tú tenés el espíritu Tenés el espíritu Porque tengo sed Mire esto Mire esto Entonces la unción ¿Usted puede qué? La mujer está bajo la unción todavía ¿La presencia qué?